El precio de la vivienda no se puede pagar La tomadura de pelo es espectacular Nadie sabe poner freno a esta barbaridad Mientras tanto el desahucio es nuestra normalidad Es nuestra normalidad Es nuestra normalidad Los bancos y las empresas se forran cada vez más Probando a manos llenas No paran de saquear Y a ti te joden la vida Por no quererte marchar Te caen años de cárcel Si luchas con dignidad Si luchas con dignidad Si luchas con dignidad ¡Suscríbete aZambal! Oye, oigo todos los tambores, llega la revolución Las vecinas se organizan, no habrá un desaunio hoy El consumo sostenible es radicalización Antifascismo contra la barbarie y contra la idiotización Oye, oigo todos los tambores, llega la revolución Las vecinas se organizan, no habrá un desaunio hoy El consumo sostenible es radicalización Antifascismo contra la barbarie y contra la idiotización Antifascismo contra la barbarie y contra la barbarie y contra la barbarie Antifascismo contra la barbarie y contra la barbarie y contra la barbarie Gracias.